Pampers y juega profundo para Robben, escapa Robben, va para el gol, penal, 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 cuando Robben iba mano a mano, penal, penal para Holanda señores, Robben en su primera aparición influyente hubo espacios entre David, Luis y Thiago Silva, le tiró el arañazo, Thiago Silva cae en el área de Robben, la duda es si la falta es afuera, el tema es que Robben embalado cae adentro, el árbitro cobró penal, aunque le va a preguntar al juez de línea a Teban. No tengas dudas que es afuera, por lo menos medio metro, cae adentro, pero no tengas dudas que es afuera. Fue afuera la falta. Ah bueno, cobró penal igual, el árbitro de Argelia se mantuvo en su decisión, que mal parado quedó Brasil, recibió Pampers y giró, metió en pase, genial y Robben se iba derecho al gol, y ahí se produce la circunstancia, para colmo de males Brasil, arrancar de esta manera el partido, le va a dar Pampers y el gran goleador. De la naranja, va Pampers y eniesto en el centro del arco Julio César, va Pampers y le dio gol. Gol de Holanda, gol de Robben se va a dar Pampers y el gran goleador que asomó la verdad en esta Copa del Mundo en cuenta gotas. Pampers y aseguró, le pegó duro, Julio César tragó el anzuelo, Pampers y remató cruzado contra el palo izquierdo del arquero, que casi la saca la verdad, Pampers y con precisión meridiana 1 a 0, Landa, para quedar tercero en el Mundial. Hoy una banda de azul y no de naranja, que va Romben a la espalda del volante de frente a la centrale, va Romben, apertura por derecha para que se venga, cauta el centro, David Luis salvó, llegaba Pampers y devolución corta a Blin y dio gol. Gol de Holanda, la jugada la fueron armando pergeriando entre Robben y Pampers y hasta que la mandaron por la derecha para que vaya el lateral volante, el centro que vino al área. Ahora hay un rechazo de David Luis, la pelota va cayendo en el punto penal y Blin, el lateral volante por izquierda que va a todos los tiros o casi todos, controló de zurda, le dio con la derecha, enfuera red, Brasil sufre en la cara, otro sopapo después de los 7 goles que sufrió frente a Alemania. En 17 del primer tiempo ya pierde 2 a 0 con Landa, el partido del tercer y cuarto puesto. Robben, Robben juega para Yannmann, Yannmann va hasta el fondo, el centro, ahí está, gol, Vignaldun entrando de 9, gol, gol, gol. Gol de Holanda y una contra que fue elaborada como tantas otras con la claridad de Robben, el pasaje del lateral volante y Yannmann que va hasta el fondo con la 7 en el dorsal, el centro atrás y un volante. Otro más que llega como delantero vacío para romper líneas, para sorprender a Thiago y a David Luis en el momento de desasosiego total en el manega rincha y Yannmann de una, medio giro, giro corto para meterla contra el palo izquierdo y la débil resistencia de Julio César. Holanda termina goleando a Brasil, le gana 3 a 0 para terminar en el tercer puesto. Todos ellos torcedores en el estadio y mucho más allá. Y encima estos futbolistas, todos ellos son pasajeros de una pesadilla. Pelota de Maswell, Maswell levantando de izquierda a derecha para Oscar, marca de Dirk Kaule, va a dar Maicon, la colgó de la terraza de la vecina. Sí señor. Va a reponer Silvesen. ¿Sabías que este partido lo podés jugar en vivo en Spingol? Spingol, el sitio 100% argentino. Una caída vertical, desenfrenada, sin límite, que no tiene fin de esta selección brasileña que termina fracasando estrepitosamente. Había jugado un buen primer tiempo frente a Chile, un buen primer tiempo frente a Colombia y este es el veredicto de la multitud. Terminado el partido, gana Holanda, tercero en el Mundial. Escuchalo brasileño, escuchalo. Silbidos, quejas, fastidio, enojo y rostros que no pueden entender lo que ha pasado en estos 5 o 6 días. 4 o 5 días. El martes con Alemania y en este sábado frente a Holanda. 10 goles le hicieron a Brasil. El gran candidato al título. El país organizador, la selección anfitriona, la selección de Neymar, desde la lesión de su superstar, la cosa fue irreversible. 7 a 1 frente a Alemania y 3 a 0 frente a Holanda en este partido del tercer y cuarto puesto. Brasil armó todo para su fiesta y se la arruinaron. Pero entre otras cosas, sus propias limitaciones, su propia falencia, sus propias carencias, su propia estrategia, tantas cuestiones que confluyeron para este final inesperado. Los jugadores están en la mitad de la cancha preguntándose entre ellos qué hacer. Si levantar los brazos, si saludar a la multitud, si irse cabeza agacha silbando bajito, casi como desentendiéndose del asunto. Se miran entre ellos sin poder entender quién fue el maldito que escribió esta parte del guión de la película. El final que para los torcedores se lo imaginaban como feliz cuando el chico lograba el amor de la chica fue totalmente distinto y termina en una infelicidad total, termina en un grotesco inaudito para Brasil. Escolario va a tratar de calmar a sus futbolistas. Mientras hay bronca, enojo, fastidio, tantas sensaciones que se cruzan en el estadio. Señores, Holanda terminó tercero, así como fue subcampeón en el mundial anterior, termina tercero en esta Copa del Mundo. Gloria y Lor, honra para el equipo de Fangal, para esta gran, extraordinaria escuela holandesa de vigencia plena. Y Brasil muerde el polvo, como venimos marcando desde una verdadera pesadilla. Diez goles en dos partidos. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Nadie. Ni el peor enemigo de Brasil hubiese pensado que algo de esto podría haber sucedido. Ni el rival más enconado, ni el adversario que tuviese mayor pica con Brasil. Así terminó esta historia para el scratch, derrumbado, derrumbado, atentando contra su propia historia cargada de gloria. Señores, Holanda termina en el podio, Brasil cuarta en el mundial con diez goles en contra en solo dos partidos.